Regresa la Liga con la convocatoria del Real Madrid versus Rayo Vallecano con su visita a Vallesca. La buena noticia es que Brahim regresa a la convocatoria y todo indica que Lúni será el portero titular para mantener el liderato de la Liga. Estamos por Kylian Mbappé. Esta semana ha habido un movimiento importante, porque parece que va a dejar el club parisino la próxima temporada. Tú vas el entrado de la próxima temporada, está renovado. No sé si lo ves más cerca o cómo estás viendo. Yo veo, escucho lo que ha pasado. Creo que entiendo perfectamente que es el tema del día para vosotros, pero no para nosotros. Para nosotros es el partido de mañana. Es esta temporada que tenemos que hacerlo bien y terminarla bien. Le pregunto por un jugador que tiene la plantilla ahora mismo. El otro día alogió bastante a Chouameni. Incluso llegó a bromear un poco sobre su papel de central actual y el futuro que le queda. Le quiero preguntar si de verdad usted se plantea poner a Chouameni de central cuando ya desaparezca esta, lo que usted ha llamado, emergencia. Gracias. Bueno, cuando volverán los centrales, que será Rüdiger pronto, militar un poco más lejos, le habla aún más lejos. Creo que el papel de Chouameni no es de central. El papel de Chouameni es por lo que lo hemos fichado. Bueno, como pivote. Cierto es que está demostrando que puede aportar como central perfectamente. Se está acostumbrando muy rápido a un nuevo papel. Esto significa que es muy, muy inteligente. Se nos sigue haciendo raro, aunque es el paso de la vida, que llegue un partido de Champions importante como el del otro día y que Madrid no tenga oportunidades. Quería preguntarle un poco cómo lo lleva, qué conversaciones tiene con él, si Luca ya sabía un poco la temporada a la que se podía afrontar, si se lleva un año más en el Real Madrid y si mañana le puede tocar de inicio. Bueno, este tema lo he hablado muchas veces con vosotros, con Luca lo he hablado una vez y creo que es suficiente. Obviamente el comportamiento de Luca es un comportamiento de un profesional muy serio que sigue entrenando, que sigue luchando para jugar. Es un jugador disponible que puede jugar cualquier partido, incluido el partido de mañana. Gracias.